Música Amigos de Pasión Deportiva es un placer saludarlos en esta nueva aventura Ahora aquí en Chicago tendremos la oportunidad de platicarle todos los temas de deportes Y por supuesto estaremos en todas las ligas principalmente del sector amateur Sin descuidar el deporte profesional Hoy de pronto usted se ha preguntado, bueno y quienes son los que están al costado de este conductor Guillermo Casani, bueno pues está con nosotros Emerson Lomelí y Toño Pérez A quienes saludamos con muchísimo gusto Ellos se han coronado en el torneo de la claza Un torneo interesante, un torneo importante De lo mejor que se vive en esta zona del país Y bueno pues Emerson anotó el penal con el que campeonaron Emerson te saludamos con muchísimo gusto ¿Cómo estás aquí en Pasión Deportiva? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Se me dio la oportunidad de hacer ese gol Gracias a ustedes por la invitación Y bueno esperemos que este proyecto vaya para muy largo plazo Y de este lado también estará con nosotros de manera gradual Le hemos convencido, un cheque en blanco fue lo que tuvimos que aportar Para el también campeón de la clase con el conjunto de Morelia Ante la piedad es el poeta y no es el poeta del pueblo Es el poeta de la cancha Toño Pérez ¿Cómo estás? Te saludamos con muchísimo gusto ¿Qué tal? Un saludo a toda la afición de Pasión Deportiva Y aquí estamos con muchísimo gusto De los rojinegros del Atlas ahora aquí León también pasaste, Atlante, varios equipos ¿no? Sí, me tocó la fortuna de recorrer algunos equipos en el fútbol mexicano Y ahorita con una experiencia nueva en mi carrera Y afortunadamente se nos dio el título Y muy contentos en este momento Oye Emerson, tú también estuviste en los tecolotes de la Autónoma Que ya bueno pues ya ni, bueno te fuiste Y los mandaste a la liga de, bueno a la tercera división ahora Sí, de hecho estuve ahí un tiempo, un corto tiempo Por ahí de cuatro años Pero bueno como dice aquí Toño Fue una bonita experiencia Lo dejo como un gran recuerdo Y ahora sí que cosas nuevas, bienvenidas Platicábamos de que el fútbol profesional Hay que dejarlo ya de lado Y enfocarte a lo que estás viviendo en este momento Que fue lo más reciente Estamos viendo estas imágenes De la gran final ante la piedad De pronto cuando me dicen Oye ve para que vivas la experiencia Para que veas lo que se desarrolla Yo estaba viendo un partido casi de liga de ascenso Sin contar obviamente guardando las dimensiones Porque ellos en la liga de ascenso Pues entrenas de manera gradual Tienes que entrenar toda la semana Y aquí casi no lo hacen como se desarrollaban Pero el nivel en el rectángulo verde es lo mismo Sí claro Dentro de lo que cabe la palabra Es un fútbol acá muy muy completo Muy competitivo Pero bien O sea la verdad muy bien Sabemos que es un torneo Como te lo vuelvo a repetir O sea cualquier rival que te puedas enfrentar en este torneo Ya sea la piedad Ya sea la garita Equipo que sea La verdad muy muy completos Jugadores que vienen de otros lados De otros países Inclusive mucha mucha gente Amigos, compañeros De equipos de fútbol en México Que vienen a aportar su granito de arena A diferentes equipos Y bueno Que te puedo decir Es una liga competitiva Y que gracias a Dios Se nos dieron los resultados Para ser campeones Toño Has tenido la experiencia De estar en equipos importantes Como ya lo hemos señalado Y regresar a tus orígenes Ir al sector amateur ¿Qué te deja? Después de estar en un equipo importante En un equipo que Pues viven con ellos Están con ellos Juegan con ellos Y bueno Pues ¿Qué se siente ser el campeón con Monarca? Sí mía Primero Agradecido con Con toda la directiva Del Club Morelia Que se fijó en mí Y que me dio la oportunidad De venir a jugar con ellos Que es un gran Es un gran equipo Es una directiva Y tiene mucha historia Aquí en Chicago Y podría nomarse a Mateur Pero como ya lo viviste Es una experiencia Muy parecida A lo que es En la liga de ascenso en México Hay mucha calidad De varios jugadores Y en el equipo No era la excepción Teníamos muchos jugadores Ex futbolistas en México Y que vinieron a aportar Y hacer bien las cosas La importancia de nuestro equipo Fue de que la directiva Hizo un gran esfuerzo De mantener Todo el torneo A todos juntos Y eso ayudó para que En la final Te conocieras más Y fue un proceso De cinco meses Del que estuvimos acá Y estuvimos peleando Para poder conseguir Este sueño Que era el título Y tan anhelado Para dárselo a toda la gente Que fue a apoyarnos Que están ahí en el estadio Que siempre fueron fieles Con nosotros Y pues agradecidos No tengo más palabras Más que decirle a esta gente Que gracias por su apoyo Y por su convivencia Acá en Chicago Cuando la pasamos muy bien Y con muchas ganas De regresar ¿Te gusta más que el Atlas? Son experiencias nuevas Agradecidos con ellos Porque pues bueno En mi primera ocasión Que salgo al extranjero A jugar Y podría decirlo Como amateur Pero es algo profesional La gente lo vive tal cual Es fútbol Y la gente Así lo vive Y uno Lo que le resta Es en la cancha Y expresarles De que estás comprometidos Al cien por ciento Estabas hablando De los entrenamientos Pero No estaban programados Pero el equipo Siempre tuvo ese espacio Para poder trabajar Hacer sus cosas personales Y poder estar al cien por ciento El día del partido Y así se dieron las cosas Entrenábamos por nuestra cuenta Y así salen los resultados Bueno pues nosotros Estuvimos ahí Vamos a seguir platicando Con ellos Sin lugar a dudas En este arranque Estamos de muy buen humor Estamos contentos Aquí en Pasión Deportiva Más adelante Nos va a decir Por qué Es el poeta Y acá Si tiene algún apodo No sé si sea El letrado El estudiado El albures Nos lo va a contar Nos lo va a contar Vamos a ver Cómo se vivió Esta gran final En donde Morelia Derrota en penales Uno por uno Después del tiempo reglamentario Después vinieron Los tiempos extras No hubo goles Y Pasión Deportiva Se los va a contar Así que Vamos a ver Este color Y nosotros regresamos Con ellos Para después Una pausa Continuamos Nada Nada es suficiente Para entender El sentimiento De una final De fútbol Es el domingo 27 de septiembre De 2015 En Chicago Illinois El llamado Es para los siempre Poderosos Y animadores De este torneo La piedad Y el Morelia En Chicago Existen varios Espectáculos Deportivos Pero la final De la Latin American Soccer Association Tiene aromas Y sabores Particulares Morelia y la piedad Llegaron puntuales Ambos cobijados Por un gran número De seguidores Faltan pocos minutos Para el inicio Del partido Por un lado El Morelia Está listo Con sus jugadores Reconocidos En el fútbol mexicano Y del otro lado La piedad Plagado de apellidos Europeos Pero en el encuentro Deportivo Es la hora Del acto protocolario Es tiempo De los honores A las banderas De dos naciones Hermandadas Por el fútbol La bandera De las barras Y las estrellas Fue la primera Con guardia de honor Después La bendita tricolor Cerró el protocolo El partido inició Con un juego nervioso En la cancha Y unos monarcas Encendidos Sin embargo La piedad Pegó primero Estallando El graderío Los minutos Transcurrieron En el primer tiempo Con un juego De ida y vuelta Hasta que el árbitro Del encuentro Observó una falta En el área Que le dio la oportunidad A Morelia De regresar De motivar A su gente Que vería la luz En ese momento Con el uno por uno Los dos equipos Se fueron al descanso Van bien Los dos equipos Ojalá la piedad Se lleve el campeonato ¿Cuál es su nombre? Richard Isom ¿Quién va a ganar hoy? La verdad Muy bien Va a ganar Morelia ¿Quién más? No hay otro equipo En la cancha El otro equipo No está haciendo nada Malísimo el árbitro Y apoyamos La club Morelia Morelia merece El campeón Fue el mejor equipo De la liga Morelia A 2-1 Hoy va a ganar Morelia 100% Morelia Pero la historia Sería larga Muy larga Morelia y la piedad No dejaron nada Para otro momento Ambos estaban conscientes De lo que se jugaba En la cancha De olvidarse De las familias De alejarse Durante algunos meses De su país anhelado Y vivir Este momento 90 minutos No fueron suficientes Llegaron los tiempos extras Y el gol No apareció El drama estaba a tope Todo se tendría Que definir Desde los 11 pasos La piedad Fue el primero En marcar Después vino Morelia 1-1 Fueron cobrando Pero el empate Seguía Hasta que la piedad Falló En muerte súbita Todo estaba listo Para Emerson Lomelí Martínez Quien es recordado Por su paso Con los tecolotes De la Autónoma De Guadalajara Ese día La tuvo Y lo logró Yo se la dedico A toda la gente De Morelia Y a toda la gente Que está en mi corazón Hablando A lo que es mi familia A la gente Que está en Guadalajara Va para ellos Especialmente también Y hoy nos toca Una satisfacción Muy grande De ser campeón Le damos esa alegría A esta gente Que nos apoyó Durante todo el torneo Y hoy se logra Y se cumple el objetivo Y hicimos un buen partido Sabíamos que iba a ser complicado Se llegó a esta instancia De los penales Pero es favorable Para nosotros Feliz de tener esta oportunidad Que me dieron aquí La directiva de Morelia Es un gusto Convivir con personas Que nunca las había conocido Que todos amamos el deporte Y que se nos dio Esta gran oportunidad De ser campeones Que la felicidad Que es lo mejor Que nos pudo haber pasado Este torneo Nosotros nos vamos Pero lo que se vivió En la edición De la final 2015 Del torneo de la clasa Fue digno De un guión De suspenso Pero sobre todo De alegría De unos suspiros Del fútbol Que quedarán guardados En el alma Latinoamericana Pasión deportiva Pasión deportiva En un momento Regresamos con más Hola que tal Soy Paola Espinosa Y les mando un saludo A mis amigos De Pasión Deportiva Un gran saludo Para todos mis amigos De Pasión Deportiva De su amigo Uriel Adriano Pasión Deportiva Continuamos Ahí está el colorcito De la gran final Emerson ¿Qué pasó por tu mente? Te entrevistamos Y bueno Te teníamos que corretear Para alcanzarte Cuando te preguntamos Lo dedicaste a tu familia Y pues Plástica a la gente A la gente del Morelia Y a la gente de la liga ¿Qué pasó por tu mente Y qué viviste? Creo que Que mucha gente Ya lo sabe Mis compañeros Incluso ahí en el En casa Se los platicaba Tuve Tuve Una noche Una noche muy larga La noche anterior Tuve una noche muy larga A lo mejor En ese momento Triste Recordando Muchas cosas Buenas Bonitas Y bueno O sea Me paré en el punto penal Cuando sentí Cuando sentí Primero que falló El último tiro de ellos Lo fallaron Me paró en el punto penal Me pasan todas Todas las cosas Que tenía en la cabeza Dije Tranquilízate Vamos a hacer Primero lo que tenemos que hacer Meter el gol Que explote Lo que tenga que explotar Me tranquilicé Patié el balón Con una seguridad Que yo sabía Que podía entrar Toda la gente Que tenía Acá a mis espaldas Me daba toda la confianza Y bueno Cuando metí el gol Exploté Solté el llanto Por todas las cosas Que uno trae Toda la La presión Que siente uno De poder Darles el campeonato A toda esta gente Que ha sido Muy buena Con nosotros Toño no me va a dejar mentir Lleva seis meses acá Y la gente Ha sido muy agradecida Con ellos Con todos nosotros Y era lo menos Que le podíamos haber dado Es algo de hermandad De verdad Que si se ve Y que si se vivió En la cancha En un estadio bonito Donde hubo buena Buena entrada No hubo Afortunadamente Incidentes Cosas Extra cancha Y bueno Pues felicidades Emerson De verdad que Fue dramático No apto para cardíacos Porque de pronto Van abajo en el marcador Se sobreponen Empatan Tiempo extra Segundo tiempo extra Cinco penales Y bueno Pues te tocó Y ya narraste ¿Tienes algún apodo? Porque vamos a pasar Con el poeta El poeta trae Unos versos Unas rimas ¿Tú tienes algún apodo? No, no tengo Ningún apodo Todavía sí Algo concreto Pero Sí, sí me gusta Me gusta bromear Con todos Ahí en Yo creo que soy De los De los Bromistas Pues que ponen ahí El El chilito Que decimos ahí El chilito al caldo Y pues bueno Me gusta bromear con todos Pero no Jamás de De mala manera Tampoco Uno le dice poeta Y todo eso a Toño Pero Con respeto Y con Con mucha admiración Pues que le tiene uno a él ¿Y hay de cierto Que en la charla técnica Se pone a dar poeta Poemas y todo Rimas ¿Cierto o nada? No, no es cierto No Toño puede ser Yo no Yo a Toño Como dicen Lo respeto bien Yo no No tengo muchas cosas Que hablar de Toño Que te diga él Bueno Pues no tiene apodo Señor poeta Bienvenido De nueva cuenta Porque el poeta Ya No O sea No sé Que está pasando ahí Y si realmente eres poeta Porque llegaste aquí Con un libro de poemas Poemas mexicanos Que bueno Alguras mexicanos No No, no Por el señor El grandísimo señor Y agradecido con él Que fue el perro Bermudas Fue el que me dio ese apodo Y que toda mi carrera Lo he llevado Y tuve la oportunidad De hablar con él Y le nació Ponerme de esa forma Pensando ahí Que yo tenía vínculos Con una Una persona Que jugué en Atlas También En años anteriores Y ya lo arreglamos Fue una situación parecida Pero no de nombre Pero no 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 teníamos nada familiar Pero muy agradecido Por el apodo Y lo he llevado Toda mi carrera Y Pues bueno No los digo Pero bueno Algunas veces Si sale uno que otro A ver uno acá ¿Te gusta que tengan poeta? ¿O no? Si, no tengo ningún problema Entonces Es bueno Y Hubo otros peores Que también ahí Me han comentado Ya con ahí Con el grupo Y con gente Que también me conoce Se conocen otros dos, tres Pero el poeta es el mejor Pero poemas No, no No me sé ninguno tampoco Ninguno Oye Y el El Lu Es que Ya ha avanzado la edad Ya lo que me ha quedado Entonces Hemos rescatado un poco Y lo hemos Acomodado lo mejor que se puede Tengo un Digo Seguramente lo conoces Como Moctezuma Hace rato También se da todo güero Como tú, ¿no? Sí, sí, sí Ahí vamos Ahí vamos De la mano Y por lo que dure Y vamos a seguir con el Lucas ¿Te gusta Chicago? Sí, es una ciudad impresionante Muy agradecido Con toda la gente Con la familia desde acá De haberme traído para acá Y es una ciudad Muy, muy, muy bonita Y nos ha acogido muy bien ¿Te gusta Chicago? En mis planes Está Está por ahí venirme A vivir un tiempo para acá Pero bueno Ya Ya planeándolo bien Ya sabremos que Que podemos ver más adelante ¿Morenas? ¿Rubias? ¿O de lo que caiga? No, morenas Mi mujer es morena Y Es mi Lo máximo para mí Bien portado ¿Cómo ves, poeta? No, sí Se le entiende Siempre se ha portado muy bien Y Y así le gustan morenas ¿Y así? Muy rubias Particularmente las rubias Si usted Que habla inglés Español ¿Cómo andas con el inglés? Algo parecido Con lo Como tú te manejas Ahí estamos Entonces Ahí Ahí nos defendemos Bueno Pues manda una pausa en inglés Bueno Pues Vamos Vamos a la pausa Más adelante Va a estar con nosotros Se va a quedar el poeta Porque de este lado Se va a sentar Jorge Valle Para que nos platique En este proyecto En el que está Porque Tengo entendido Que Era medio troncón En la cancha Y para hablar Entonces necesitas Instruirlo ¿Eh, poeta? No, buen compañero Jorge Jugamos en la liga infantil Y ahorita Platicamos con él Del proyecto Que se está presentando Ahora acá en Chicago Y muy importante También para nosotros Bueno, pues vamos A esta breve pausa Nosotros regresamos Se queda el poeta Gracias Emerson ¿Cómo andas en inglés? También igual Yo creo que estoy Al 10% Bueno, pausa Regresamos con mucho más De Pasión Deportiva En este programa De apertura Pasión Deportiva En un momento Regresamos con más Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa Y les mando un saludo A mis amigos De Pasión Deportiva Un gran saludo Para todos mis amigos De Pasión Deportiva De su amigo Uriel Adriano Pasión Deportiva Continuamos Continuamos Y ya platicábamos Hace unos instantes Que después de la pausa Estaríamos con Jorge Valle Que se incorpora A Pasión Deportiva En este programa De apertura Y bueno, pues Jorge Estás contento Estamos aquí ¿En qué parque? Estamos en el parque De Wilson Aquí en Lakeshore Drive En Chicago Con el viento Con el frío Y pues sí Muy a gusto Mi querido Willy De ser parte ahora De este programa Vamos a Entretener Vamos a enseñar Vamos a Decirles a todo el público De todas las cosas Bonitas que hay aquí De esta ciudad Y también de los deportes Amateria y profesionales Los dos Los dos Personajes Que están con nosotros El día de hoy Les pido que no se muevan tanto Porque salen de cuadro Recuerden Bueno, pues está soplando Con todo el viento Está Ya está Está sonando Cada vez está soplando Más fuerte Los dos rojinegros ¿Qué experiencia Recuerdan De aquella aventura En los años De las margaritas? Siguen siendo las margaritas Pero bueno Es una buena experiencia Es una buena base Que le das a los niños Y la vivimos La vivimos Toda ahí Hasta llegar a ser profesionales Entonces Sabemos de lo que estamos Practicando ahora Y esa es la intención De formar a los niños De enseñarles De saber Que el fútbol Es un deporte bonito Y que aquí Lo pueden practicar En buenas instalaciones Nos movimos De donde estábamos En un escenario Que tendremos De manera cotidiana Aquí en Pasión Deportiva Para trasladarnos A la cancha Jorge Y para platicar De lo que van a hacer Y de lo que se está desarrollando En esta institución Del Chicago Magic Donde llevas Más o menos 5 años Si no mal recuerdo Y tienes también Un proyecto importante Para desarrollarlo Con la furia Con los dos Los dos elementos Con pasado rojinegro Pues platícanos Jorge De esto que Es el Magic Para invitar a la gente Y con lo que Vamos a estar De manera cotidiana Con los rojinegros De la atlas Así es Así es Mira que Fíjate que estamos Con este proyecto Con este convenio De trabajo que tenemos Con los rojinegros Como bien lo decía Toño De donde nos formamos Y bueno Ahorita aprovechando Extendiendo la invitación A los muchachos De talento Que vengan A aprobarse Para ver Que talento Tenemos aquí en Chicago Si realmente Existe la posibilidad De ir a competir Contra unas fuerzas básicas Y no solamente A los jugadores También estamos Extendiendo la invitación A entrenadores A ligas Estamos buscando Gente que Que le guste esto Que se dedique a esto Visores Es muy importante Ubicar a las A las personas Que conocen ese talento Y formar Centros de formación Aquí en Chicago Nosotros lo vamos a hacer A través del Magic Pero estamos buscando En Al oeste Al sur de la ciudad Al norte de la ciudad Entonces Ya tenemos Ya tenemos Algunas pláticas Con la gente De Elgin Y estamos buscando Afiliados Lo que se busca Con esto Es que muchos niños Que tengan la posibilidad De Que tengan ese talento Y el deseo De jugar Profesional Sean vistos Y pues a veces A nosotros No es suficiente Con lo que tenemos Aquí en la ciudad De Chicago Nos queremos extender A toda la ciudad Entonces pues Está abierta la invitación A niños Entrenadores Visores Vamos a buscar Este talento Vamos a formar Una selección Vamos a llevarla A competir a Guadalajara Y vamos a demostrar Que aquí en Chicago Hay el suficiente talento Para poder competir Y ganar Perfecto Toño Su ser de Atlas Yo de verdad De verdad Que bueno Que son de Atlas Pero bueno Pues sabes que Los rojiblancos Es mi pasión Y pues bueno Pero Y yo la verdad No no Últimamente son Solamente alegrías Haganse para acá Pero Pues Importante ¿No? Ser rojinegro Si claro También transmitirle A los niños Que su sueño Se puede cumplir Que nosotros convivimos En nuestra infancia Día tras día Como jugadores Como Rafa Márquez Este Andrés Guardado Y que vean La historia Que han hecho Y que se pueden cumplir Y que sabemos Que esos Llegaron a Atlas En fuerzas básicas Con niños Como niños Y ahora Lo que son Entonces Vamos a transmitir Eso a todos Para que Puedan cumplir Sus sueños Y que vengan Y que participen Con nosotros Y que podamos Ser parte de Pues ahí está Jorge Algo más Que dices agregar Te vemos Que es un poquito De calor Pues mira Yo realmente Sé que Tú dices Que eres chiva Pero tu sangre Es rojinegra Y lo demuestras Cuando vemos Partidos juntos Y ves que bonito Juega la academia Lo traes en la sangre Y de esa manera Queremos que muchos Aquí también Se sientan Lo que es La fuerza Es el rojinegro Y pues nosotros Que estuvimos allá Con los compañeros Que ahora Ocupan puestos En los diferentes Equipos de fuerzas básicas El viaje Guadalajara Que tenemos planeado Sea bastante Emotivo Para los muchachos Educativo Y que realmente Puedan tener Esa oportunidad De ver Cómo se trabaja En el primer nivel Oye Entonces Para resumir Y para tener La información precisa Y para tener Este panorama Rojinegro Que ya está llegando A Chicago Entonces Quien se quiera afiliar Quien quiera pertenecer Qué es lo que tiene que hacer Para ser De los rojinegros Pues visítenos Mándanos Un correo electrónico Tenemos nuestra página Internet Atlas FC USA Atlas FC USA Punto com Y ahí En contacto Mándanos un correo Con el interés Que tienen Y te digo A través de De Chicago Magic Aquí en la ciudad Tenemos la afiliación Búsquenos también En Chicago Magic También nos pueden Contactar por ahí Mándanos un correo electrónico Y para los muchachos Para las pruebas Pues nosotros Les vamos a ir diciendo Los días que practicamos Con el Magic Que es una Una de las tres academias Aquí en Chicago Y pues un club De mucho prestigio Que en el que estamos Muy felices trabajando Este Y pues sí Bueno A los visores A las ligas Estamos extendiendo La invitación Para todos Pues ahí está Esto Roginegro Yo nada más Quiero hacer una Una precisión Ya tenemos La información Ya cumplimos Cabalmente Lo que teníamos Que hablar Del Atlas De lo que se viene Aquí en Chicago Pero déjenme Corregirlos Cuando yo me emociono De ver los partidos Del Atlas Pues es que en los 50 Jugaban muy bien Única estrellita Que tienen en su playera Y pues bueno Ya les he enseñado Y ya vieron Lo que es El poderío rojiblanco Que ya viene Como un caballo Caballo imponente Y dicen que caballo Que alcanza gana Así que jóvenes Prepárense para La estrella de Chivas Poeta Sin comentarios Se queda sin comentarios El poeta ¿Cuál estrella? La que ya viene Van a ver En el fútbol mexicano Por bien servido Que se salven Porque así como van Las chivitas No sé si se vayan a salvar ¿Y el Atlas Que va excelente O qué? ¿Qué horas traemos? No, espera Te deja que Matosa Se agarre bien Y que empiezan a jugar Como los traen El león Pero tienen ahorita Con la directiva Con el poder Económico Que tienen atrás Vienen cosas buenas Para los reginegros Ojalá Bueno, aquí en Chicago Van a ser una maravilla Van a ser un equipo Que va a dar De qué hablar Así que usted afilie Si usted participe Esté pendiente Ahí está la página De internet Y en primera división Toño, pues Caray Está a punto de irse Matosas Se jugó ya La jornada once Del fútbol mexicano El pasado miércoles Y bueno El miércoles Y bueno Pues el Atlas No levanta Pero el Atlas está bien Tenemos los mismos puntos Que Chivas Y Chivas ya cambió De técnico Creo, ¿no? Pero lleva dos victorias Dos victorias Pero cambiaron de técnico Y el Atlas ahorita sigue Sigue ahí Bueno, el cuarto técnico Que se vaya de esta temporada Va a ser Matosas No, no creo Danos esta semana Vamos a reivindicarnos Los reginongros Van a ganar Vamos a dar la buena vibra Y de ahí para arriba De ahí nos vamos A nuestra segunda estrellita Bueno, pues Ojalá que así sea Usted ya lo sabe Entonces Si quiere Estar en sintonía Con el buen fútbol Aquí La Academia del Atlas Y también con sus chavos Del Magic Tendremos A lo largo de los programas Algunas historias De jóvenes Algunas historias De los más destacados Siguiendo a la gente de Chicago En este programa Y bueno, pues Esa será una misión Y un objetivo Que tendremos Para irle agradando Y para que usted vaya teniendo En cada programa Más interés Y por supuesto Tenga todo el deporte amateur Y todo el deporte profesional ¿Les gusta el básquetbol? Sin lugar a dudas Está a punto de comenzar La NBA De ahí también estaremos Cubriendo El equipo de los toros de Chicago Así es Y no solamente eso Tenemos deportes extremos Tenemos hockey Tenemos béisbol Muchos deportes Mucho entretenimiento Aquí en Pasión Deportiva Chicago Perfecto ¿Quién iba a decirlo? ¿No? ¿Quién iba a decirlo? Fíjate, Toño Por ejemplo Ya se está preparando Al máximo con el inglés Ya podría él Hacer una nota En inglés Sin lugar a dudas Por favor Manda a corte Para en inglés Toño Con eso Que manejas impresionante El Spanglish Tú eres nuestro maestro Tú eres nuestro maestro Yo creo que Yo creo que nos puedes dar Tú Lo que pasa es que sí Pero cuando ya empieza a ser frío Se me olvida Pues ahorita está rico el clima En diciembre te la creo Pero ahorita todavía disfrútalo Bueno Está pesadito Así que Un saludo Pasión deportiva Nos estamos viendo Bueno pues Hacemos una pausa Rápido Y regresamos Para cerrar Este primer programa De Pasión Deportiva Así que Pausa Y regresamos con más Pues hasta aquí Con Pasión Deportiva Por el favor de su atención Muchísimas gracias Recuerde que tendremos Una cita Todos los días De deporte Cuando usted Sintonice Canal 25 Y aparezca esta señal Bueno pues sabrá Sabrá que tendrá El resumen del fútbol El básquetbol El voleibol Todo Todo lo que Acontezca aquí En Chicago Con el El deporte amateur Y también tendremos El deporte profesional Ya se viene la NBA Y van a ver Nada más Qué reportajes vamos a hacer Jorge Gracias A la próxima A ver si tu patrocinador Te consigo en estudio Porque está muy frío aquí A ver si ya para la siguiente Estamos con un cafecito O algo así Una bufandita Porque está muy frío Qué bellísimo Willy por favor Vamos a hablar con el Chicago Magic Que ojalá Que se ponga la desbuena Y vamos a ver Qué sucede Vamos a hablarle a Matosas Que le diga Salinas Pliego A ver si nos apoyan Por favor En La Pustoño Pórtate bien Muchas gracias ¿En serio? Sí ¿Es campeón? Ah Sí Ya lo tuvimos Fuiste campeón Con los ¿Campeón? Sí Campeón Yo también Me tocó ser campeón Con Morelia Ahora lo toca Toño Estamos trayendo rojinegros A reforzar a los A los antes del Morelia Bueno pues ahí Ahí está Ese equipo maravilloso Del Morelia Y que Van a ver Lo que se va a venir ¿Siguen en el indoor o ya no? Van a ver Vamos a estar ahí Unas sorpresas A ver si Podemos estar en el indoor A ver si para la próxima Haces un regalo Cortesía de los rojinegros Del Atlas Del Magic Aquí la gente Va a estar atenta Para lo que Si te quieres ponerla Del Puebla Vestida de rojinegra Muy bien Entonces vamos a Vamos a Vamos a regalar un balón A la Pero como lo hacemos A la próxima Queda la llamada Número 100 De tu programa Da el número De tu programa A la llamada 1000 Llamen No dejen de llamar Por un balón Van a ver los rojinegros Ya vamos a tener Teléfono todo Vamos Estamos Seguimos esperando A los patrocinadores Para estar en nuestro estudio Teléfono Pero cuando lo tengamos A la llamada 1000 Un balón Una gorra Una playera Así se empieza Así empezó Rocky Y usted lo veía corriendo En el frío Hasta calzó los brazos Y así va a ser Pasión deportiva Con un toque De buen humor Vámonos Quédese con más Con más programación Vamos a estar teniendo Invitados De lujo Semana con semana Queremos invitar A ciertas personalidades Del deporte Amateur Obviamente Tenemos algunos Referis También vamos a hacer Entrevistas Con los árbitros A ver Qué es lo que está pasando Con las marcaciones Que a veces tienen Pero en fin Sigan Sigan sintonizando Muchas cosas Vamos a tener Y deportes Entretenimiento Y mucha diversión Bueno Pues ahora sí Vámonos 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 Vámonos